Juan Nicolás Coll, uno de los pilares fundamentales de lo que fue el grupo editorial Lancelot, se jubila en estos días tras casi 35 años de trabajo y celebraba su despedida entre amigos y trabajadores actuales y otros que han ido pasando por Lancelot Medios en la terraza de la Cofradía de Pescadores de Puerto del Carmen. Una fiesta que empezó a las 2 de la tarde y se prolongó para los más animados hasta bien entrada a la medianoche en un ambiente donde se mezclaba La Eñoranza y la Fiesta. Juan Nicolás Coll, que junto a sus hermanos Antonio Coll, recién fallecido, y Jorge Coll, actual director de medios de Lancelot, crearon Editorial Lancelot. Fue un pilar fundamental en el crecimiento de esa empresa periodística en su cargo de jefe de administración en una primera etapa y posteriormente gerente y socio de la empresa. Una empresa que a su llegada pasaba por muchos problemas económicos que no solo logró solventar sino que creció con la adquisición y construcción de las que por aquel entonces, finales de los años 90, fueron instalaciones punteras y modernas frente al Museo Internacional del Castillo de San José. La impronta personal de Juan Nicolás Coll junto a sus hermanos y un buen equipo de trabajadores convirtieron a Editorial Lancelot en todo un referente de la comunicación en Lanzarote y resto de las islas. Su carácter afable y festivo hizo que fuera mucho más que el jefe de administración, sino el verdadero relaciones públicas del grupo mediático y el responsable y organizador principal de las famosas fiestas aniversarios del grupo.